¿Y ya me planchaste la camisa que te erigé? Sí, ya te estoy planchando esta, pero mira, ya te planché todas estas, mira. Ya casi termino de limpiar la casa, ¿me dejas ir con mi mamá? No me estés molestando. Quítame los zapatos, rápido. ¡Rápido! Espérame, ahorita te los quito. Bájame su vaso de agua. Pero ahí está el vaso, ¿no lo puedes agarrar? Ahí está, aquí está, tan cerquita. Ok. ¿Y a dónde fuiste? ¿Por qué o qué? ¿Qué es? ¿Ya te sirvo de comer? Cuando yo tenga hambre te pido. ¿Quieres una manzana o una naranja? No te estoy pidiendo. ¿Me puedes dar por favor para las tortillas? Yo no tengo dinero, no tengo dinero. Mi amor, ¿puede venir mi hermana y mi mamá a comer? ¿Tienes dinero para que coman? Dale. Mi amor, ¿me puedes llevar al doctor porque me siento mal? Por favor. ¿Y tú tienes para pagar el doctor? Ve. ¿Te gustó mi video? ¡Dale like! ¡Cállate! ¿Te gustó nuestro video? ¡Dale like! ¿Te gustó nuestro video? ¡Dale like! ¡Dale koma 8! ¡Dale like! ¡Dale like! Pásame ese vaso ya. No, no. ¡Y tú tienes para pagar el doctor esto! ¡Tres! ¿Y tú tienes para pagar el doctor? ¡Papá!